Preposiciones de lugar Positional prepositions Este video bilingüe contiene 1. Preposiciones de lugar Positional prepositions 2. Describiendo ubicaciones 3. Tarea oral 4. Tarea de lectura y comprensión en español 5. Tarea de lectura y comprensión en inglés 3. Tarea de lectura y comprensión en inglés Preposiciones de lugar Positional prepositions Sobre o encima On 4. Debajo 5. Under o below 6. Encima 6. Over o above 7. En 8. In 9. Detrás de 10. Behind of 10. Delante de 10. In front of 11. Entre 12. Between 12. En 13. En o dentro de 14. In or into 14. Fuera de 15. Out of 15. Arriba 16. Up 16. A través 17. Through 16. A través de 17. Across 17. Junto a 17. O cércate 18. Beside 19. Next to 19. Alrededor 20. Around 21. A la izquierda 20. To the left of 20. A la derecha 20. A la derecha de 21. To the right of 21. Cerca de 22. Closed to 22. Lejos de 22. Far from 22. Junto a 23. O al lado de 23. Beside 23. Next to 24. Al lado izquierdo 24. To the left of 24. To the left of 24. To the left of 25. To the right 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 of ¿Dónde está la piscina? La piscina está al lado del Hotel Rosa La piscina está al lado del Hotel Rosa La piscina está enfrente del ayuntamiento y de la estación de policía La piscina está enfrente del City Hall y la estación de policía ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad? La universidad está al lado del centro comercial La universidad está en frente del río Luna The university is in front of the Moon River ¿Dónde está el Hotel Rosa? Where is the Rose Hotel? El Hotel Rosa está en frente del colegio Rose Hotel is opposite to the school El Hotel Rosa está entre el banco y la piscina Rose Hotel is between the bank and the swimming pool Tarea oral Speaking task ¿Dónde está where is? Utiliza este plano para practicar usando las preposiciones para describir distintas ubicaciones Use this map to practice using prepositions to describe different locations Tarea de lectura y comprensión en español Reading and comprehension task in Spanish ¿Dónde viven? La señorita Marta vive en la planta baja A la derecha de la señorita Marta se ven de piso A la izquierda de la señorita Marta viven el señor y la señora Pérez En el primer piso hay un piso de estudiantes Encima del señor y la señora Pérez Encima de la señorita Marta viven las hermanas Silvia y Paloma Y a la derecha vive Pedro y sus tres perros En el segundo piso vive la señora Julia Su piso está encima del piso de estudiantes Al lado derecho se alquila piso El señor Martín vive encima de Pedro y sus tres perros La familia Martínez vive en el tercer piso Entre la familia Fernández a la izquierda Y la familia Sánchez a la derecha Ahora pausa el vídeo y piensa dónde viven las personas del texto Puedes imprimir la pantalla o usar papel cuadriculado Y dibujar el edificio etiquetando las familias en el piso y apartamento correcto Respuestas En la planta baja Señorita Marta Se vende Señor y señora Pérez Primer piso Piso de estudiantes Las hermanas Silvia y Paloma Pedro y sus tres perros Segundo piso Segundo piso Señora Julia Se alquila Señor Martín Tercer piso Familia Martínez Familia Fernández Familia Sánchez Tarea de lectura y comprensión en inglés Reading and comprehension task in English Where do they live? Miss Olivia lives on the ground floor On Miss Olivia's right side There is a flat for sale And on her left side Live Mr. and Mrs. Smith On the first floor There is a student's flat Above Mr. and Mrs. Smith's flat Above Miss Olivia's flat Live the Adams Sisters And on their right Live Miss Jones And her four cats Mrs. Brooke lives on the second floor Her flat is above the student's flat On her right side There is a flat to let Mr. Chapman lives above Miss Jones And her four cats The Fuller family lives on the third floor Between the Collins family on the left And the Griffin family on the right Now pause the video And think about where all the people from the text live You can print the screen Or use squared paper To draw and label the building With each family in the correct floor and flat On the ground floor Miss Olivia for sale Mr. and Mrs. Smith's first floor Students' flat Adam's Sisters Miss Jones and her four cats Second floor Mrs. Brooke To let Mr. Chapman Third floor Fuller family Collin's family Griffin family Espero que os haya gustado Disculpad los errores de tipografía Siempre se me pasan algunos Pero todos cometemos errores Y aprendemos de ellos Si estáis interesados en algún tema en particular Me podéis contactar en mi página de Facebook I hope that you liked it Apologies for any typos I always miss some But we all make mistakes And learn from them If you're interested in any particular topic Please contact me on my Facebook page Si te ha gustado por favor suscríbete If you liked it please subscribe Hasta pronto See you soon A A A A A Gracias por ver el video.